Hola amigos, buenas tardes, les saluda su amiga Ludivina Montenegro desde el estudio Época Dorada de Houston, Texas. Nos encontramos en esta tarde, bueno, primero que nada, celebrando como todos los mexicanos, ¿verdad? Celebrando las fiestas patrias del 16 de septiembre. Y bueno, en esta tarde tengo la esclusiva con la gran cantante mexicana que viene para acá al estudio Época Dorada a decirnos los pormenores de algo muy bonito que le está pasando. Y bueno, en esta tarde para ustedes, en exclusiva vivo y directo a través de todas las redes sociales, la señora Gardenia Vera. Buenas tardes, Vera. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir nuevamente. Siéntate, por favor. Estoy encantada. Qué bonito vestido traes, ¿eh? Oh, qué linda. Tratando de conservar algo de la tradición mexicana. Sí, ¿verdad? Me gusta cómo se ve. Te ves hermosísima. Gracias por venir. Lo busco en los Estados Unidos, pero es lo más parecido a México que encontré. Así es. Pues, oye, con la gran novedad de que te nos vas. Bueno, yo ya me traigo aquí en la garganta y decirte en la tuta de la lengua. Cómo que te nos vas a a una premiación, ¿verdad? Vas a ser premiada en el Brownsville Music Legacy Awards. ¡Cómo veré! ¡Wow! Porque tú ya sabes que ahí solamente premia a la gente con gran trayectoria, a la gente, la gente, la crema y nata de la música. Esa es verdad. Y por eso para mí es un súper, súper, súper honor que me nominen en estos adwords. Mira, hasta se me lengua la traba de emoción que tengo. Es un súper honor ser representante de nuestra música mexicana en estas premiaciones, en estos adwords que me acaban de nominar. No tengo palabras. Me siento, me siento prohibida, me siento emocionada. Este, nunca pensé que a mí me pasara. ¡Wow! Pero te pasó. Y bien te lo mereces. Bien te lo mereces porque la gente ya, la de aquí de Estados Unidos ya te está viendo más seguido. Estuviste también en la alfombra roja de Ludivina Montenegro, tu servidora, ¿verdad? El 23 de febrero. Así es, estuve en la alfombra roja contigo y tuviste grandes agrupaciones de la época adorada a todos aquellos grupos que nos han hecho bailar, vibrar con su música. Ahí estuvieron en esa alfombra roja que también nos hiciste favor a mi esposa, Salvador Padilla, de premiarlo por sus composiciones. Así es. Y bien linda que eres, te ves. Y ya está lista para el Bronze Music Legacy Award, para el 21 de noviembre. Sí, estoy más que lista y quiero promover, les traigo nuevos temas musicales con el mariachi, con mariachi y también temas viejos de grandes compositores, ¿qué les diré? Clásicos de oro. Clásicos de oro de la época de la hora como es Tomás Méndez, Paco Sánchez, José Alfredo Jiménez. Hay tantos compositores que nos han dejado huella, nos han dejado una larga historia y nos han hecho vibrar con todos los temas que nos han dejado en la historia. Y en la actualidad te siguen haciendo vibrar chiquita tu esposo, ¿verdad? Sí, dime. Aparte, ¿verdad? Con los nuevos temas te hacen vibrar. En el buen sentido. En el doble sentido, porque pues es cierto. Está recién casada. Sí, acabo de casar. Aquí te vamos a descubrir todo, ¿eh? Ahí el gorro está aplaudiendo y el esposo también. Vamos a traer a su esposo para que ya todo el mundo lo conoce, pero la estamos haciendo de emoción ahí, haciéndolo esperar, que contemple la belleza de su esposa desde allá. Don Salvador... Padilla. Padilla, ¿eh? Como siempre, olvidándoseme el nombre. Hola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aprendan! Allá atrás de la cámara, aprendan, ¿eh? Alcanzo de territorio. ¿Cómo me oigan ya en un año dos premiaciones aquí de Texas para esta señora distinguida? Es un privilegio para mí estar al lado de ella y me da mucho gusto que, ya que México no le supo apreciar ese talento tan lindo que tiene, esperamos que Texas, Estados Unidos, y con la ayuda de aquí, Ludi, con la trayectoria que esta mujer tiene, esperamos que aquí le den unos reconocimientos merecidos a la dama de las rancheras. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! Ni yo tan gritona, pero me siento bien entusiasmada por ti, mi reina, porque fíjate, en un año, este es tu año. Este es mi año, efectivamente, y como bien dice Salvador, el médico, pues nunca encontré el apoyo que estoy encontrando acá con todos ustedes, muchísimas gracias, Ludi, divina, muchísimas gracias. Sin llorar, porque yo soy bien llorona, y así como, como me río de fuerte, lloro recio también, ¡ah! No te creas. Pues me siento bien feliz contigo, te estoy cambiando el tema para que no te me pongas, no te me caigas, ¿eh? No te me caigas. Como ven, en febrero 23, esta señorita, esta señora hermosa, con esa voz tan privilegiada, fue reconocida en la alfombra roja de la época dorada, porque había sido entrevistada en el 2017. Así es. ¿Verdad? Gracias. Ahora va al Brownsville Music Legacy Award hasta Brownsville, Texas, ya no tenemos los pormenores de dónde va a ser el salón y quiénes van a ser nominados, pero lo único que quiero mandarles es un saludo y un abrazo bien grande a los de la mesa directiva de esa programación, que son Sergio Gil Lozano y Sam López, muchas gracias por ese hermoso programa. Ustedes saben que ustedes son un patrón a seguir de mí, yo la primera vez no acudí, pero me fijé, la segunda vez me hiciste el favor de que fueran invitada de honor, la tercera vez me nominaste por mi programa época dorada y te estoy eternamente agradecida y esto que yo estoy haciendo aquí, las ceremonias de reconocimientos, es gracias a ti Sergio Gil Lozano porque tú eres mi maestro a seguir, muchas gracias mi rey. Y bueno, oye, estuviste en la premiación de febrero, vas a estar en la de noviembre y vas a estar en la de febrero de 2019, la primera alfombra dorada de Houston, Texas, ¿cómo ves? Guau, vienes con todo. ¿En serio? Sí, te la tenía de, ¿cómo se llama? De sorpresa, pero yo soy bien boca suelta, yo de balada vengo con todo, ¿cómo ves? No hombre, qué sorpresa, Dios mío, entonces en enero también. En febrero 23 vas para la alfombra dorada de Houston, Texas. Guau. Más guau, yeah. Más guau. Esa risa es de nervios porque cuando a mí me hacen cariños y me chiflo también, se me sale una risa ahí medio mencita, ¿verdad? No, no, es, es, la verdad que, la verdad que es, es bien bonito, es, me siento bien privilegiado ver, tenerla a mi lado, me siento bien privilegiado, gracias a todos aquellos que, que de alguna forma cooperaron para yo llegar hasta al lado de estar con ella. Guau. Agradezco mucho a todos aquellos que en ocasiones te cierran la puerta y no te das cuenta que te están abriendo una mejor. A mí cuando me cierran la puerta, yo, yo soy como el nopal, bien mexicana, a mí me cortan y yo vuelvo a florecer, donde quiera que yo me vuelven a enterrar, yo vuelvo a florecer, y ¿sabes qué? Yo doy un agradecimiento porque gracias a las puertas que se me cierran, yo me hago como más fuerte por terca que soy. Así es, así es. Pues ustedes hicieron una hermosa mancuerno, usted como compositor y tú como entérprete, y bueno, yo les quiero decir, bueno, porque yo no guardo nada, yo todo comparto acá. Yo les quiero decir que esta hermosa pareja se conoció gracias a la época dorada. Niéguemelo. Ah. Para enojarme. No, fíjate una cosa, que esta pareja se unió juntos gracias a Dios. Sí. Y también el paso muy gigante, gracias a, que yo le pedía al señor Sam López que si podía cantar una de mis canciones, y me conectó con la dama de las rancheras, que es esta preciosa mujer, en la cual, de todo estoy muy agradecido con Sam López haberme conectado. Me abrazo bien grande, sabes que te quiero mucho, y ahí está, ahí está, mirándonos. Te espero, te sigo esperando porque ibas a venir este mes, ok, ya te quedan más una semana. Y una cosa quiero decirles aquí a todos ustedes, cuando empecé a escuchar la voz de Gardenia cantando mis canciones, me conecté contigo, contigo lo di, que te dije un día, un día te traigo a alguien, y fue cuando traje a Gardenia, y también me dio el gusto a mí de conocerte a ti en persona. Ay, igual, yo también me siento bien feliz de haberlo conocido. Oye, ¿qué sintió cuando vio a Gardenia con esos hermosos ojos? ¿Qué sintió? Ajá, miedo. ¿No se le cayeron los ánimos? No, al contrario, al contrario, me dio miedo. Que dijo, no, esta mujer canta muy fuerte, habla muy fuerte, muy ruda. No, es muy linda, es muy linda. No, yo no le pego, nada más, lo edujo, lo edujo. Pero es paso bien. Sí, exactamente, porque me necesita. Y más los luches. No regaño, no regaño, lo guío en la vida nada más. No se casen, no se se casen. ¡Wow! Cásense con alguien que los quiera. Porque ustedes lo aman. O búsquense un tesorito. Bueno, cambiando a otra cosa acá, ya se me están poniendo acá muy cachondones y ahorita no. Y tengo una recámara extra, pero ahorita no. Oye, ¿cómo ves? ¿Te van a dar chance de que cantes ahí en el Broadway Music o nada más va a ser nominada? Es lo que le deseo a Sam, que sí me gustaría presentar una o dos canciones. Ojalá que se pueda, porque son tantas personalidades. Es lo que me explicaba Sam, Sam López. Son tantas personalidades tan de gran talla las que van a estar en estos AdWords. Y todo el mundo quiere cantar. Entonces le dije, ¡ay, yo quiero aunque sea cantar una! ¡Una! ¡Una! ¡Please! ¿Cuál? ¡Please! ¡Please! Pues, híjole, estoy... Me encantaría darle lo nuevo material que traigo. Que es una canción que se llama Quiero ser tuya. Muy decidora, digo, como para serenata. Esa me encantaría presentarla. Es nuevo material, porque todo el mundo canta lo mismo. Es muy linda las canciones, pero yo quiero presentar algo nuevo, nuevo material. Entonces me encantaría llegar y cantar Quiero ser tuya. Si no se puede algo nuevo, pues me encantaría algo, por ejemplo, Cucurru, Cucu, Paloma de Tomás Méndez. ¡Que es mi favorita! No te vas a ir sin cantar, mi nombre. Ah, no. Voy a cantar. Vas a cantar. Este, ¿cómo ves? Y pues, desde ahorita, porque ya sabes que a mí, a mí me... Yo soy muy conchuda. Junior, de la voz que me conoces. Amasado conchuda y yo quiero invitarte a mi programa de alfombra adorada, como nominada, pero también quiero que cantes. Pues encantadísima. Porque la primera vez, no, no cantaste, entonces ahora quiero, quiero que me hagas el favor de cantar y que la gente sepa por qué está haciendo nominada dos veces en este año, en las nominaciones más grandes de aquí de Texas. Pero, por supuesto, y con muchísimo gusto y amor y todo, hijo, le encantanísima. Claro, ya vayas, me has de pensar, falta mucho, pero no, no falta mucho. Mira, estamos a dos meses del Brosby Music Legacy Awards, ¿ok? Estamos a cinco meses y medio de lo de la alfombra adorada. La alfombra adorada. La alfombra adorada, ahora lo vamos a la alfombra adorada, porque se lo merece. Esta ceremonia la estamos haciendo y es donde todos los personajes de aquí de Houston, Texas, que fueron los importables, los iniciadores de la otra grupera. Ahí se dan cita cada 23 de febrero, ya esta va a ser la tercera ceremonia, y tú no te imaginas con cuánto amor y cariño se miran estas personas. Y eso es un pago a mi labor. Yo encantada, ¿eh? Me encantada, díganme en dónde canto y yo me salen, quiero que me salgan letreritos. Letras, las notas musicales. Pues qué bueno, a mí fíjate que me da mucho gusto. Y cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Por ahí te vi en las entrevistas, ¿verdad? Pues estoy promoviendo la música nueva, las composiciones que tiene mi esposo. ¿Ya grabaste? Sí, pero muy austero. No, 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 mejor no, no he grabado. Ok, pero estás abierta para cualquier tema que te quieran regalar, ¿verdad? Exactamente. Ok, pero pues con las que tiene tu esposo es más que suficiente, un gran talento que tiene usted, don Salvador. Es un favor que me hace, es un favor que me hace, y me da gusto que a la gente le guste lo que yo escribo. La verdad que yo escribo para ustedes. ¡Bravo! La humildad, la humildad, es lo que lleva a la gente a tu éxito, la humildad, no todo lo que dice, ¿eh? Díganmelo a mí. Poder estar en esos árboles de veras que ya fuera de relajo, soy muy, muy relajienta. ¿A poco? No sabe, sí, en serio. No sé, no sé. No, yo no sabía. me siento muy emocionada me siento muy emocionada y más porque es una puerta también para la música mexicana, la música del mariachi que no estoy diciendo que quiero rescatar esa música porque no está perdida está vigente no siempre es todo vigente, ahí están los mariachis en todas partes del mundo así es, el mariachi es querido en todas, así como dice lo divina, es querido en todo el mundo, en todo el planeta escuchas un mariachi y a uno como mexicano se le enchina la piel ¿no se te enchina la piel con este día 16 de septiembre que la gente desde anoche está tocando el himno nacional tocando la banda de guerra, todo eso a mí me retiembla mi corazón cuando hay voz fíjate que a mí lo que me pasó es que con México lindo y querido sí sentí esa espinita pero cuando cantamos la de que lejos estoy del suelo donde he nacido ay joder, dolor, me volviste a dar pero feo porque sí, pues estoy lejos de de la tierra que me vio nacer y se siente horrible estar lejos de allá pero estamos felices acá me siento emocionada, muchísimas gracias por ese amor a todos ustedes, muchísimas gracias de verdad me siento emocionada porque la música mexicana sigue vigente, sigue viva y soy la soy la nominada a traer con mi voz esa música ¡Bravo! 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 mi papá era de una María de Lourdes me platicaba de una Aida Cuevas para mí esa señora Aida Cuevas es lo más hermoso que yo he visto es una gran señora y déjame decirte, María de Lourdes fue mi primera maestra yo estuve en el grupo impulsor de la música mexicana María de Lourdes fue la que me abrió las puertas a este mundo porque nos llevaba a muchas muchachas y muchachos en ese grupo impulsor nos invitaba a sus shows para que aprendiéramos nos enseñó muchísimo María de Lourdes y gracias a ella conocí a Lola Beltrán, a María Mendoza a los hijos de muchos compositores como los hijos de Juan Sáizar como los hijos de José Alfredo Jiménez Herodice, que es hija de Humberto Cervantes he conocido a tanta gente pero María de Lourdes fue la que me inició incluso fue la que me puso Gardenia Vieira ¿cómo sí? porque yo, es mi nombre de pila pero es el tercer nombre que yo no utilizaba yo utilizaba nada más mi primer nombre que es Rosa pero por mi apellido mi apellido paterno le molestaba a mi papá en paz descanse que yo utilizara su apellido para cantar entonces una vez llegué llorando allá con María de Lourdes le dije, es que no, mi papá no quiere que yo me llame así y me dijo, pues te podemos otro nombre y yo en mi llorada le dije, es que yo me quiero llamar como me llamo y me dice, mira, Rosas, hay muchas Rosa Quintana, Rosita Vires Marías, pues aquí me tienes ¿te llamas Gardenia? yo digo, sí, soy Gardenia ah, pues ahí está, Gardenia Pérez no, es que yo quiero mis apellidos Vieira, se ha pedido tu mamá Vieira, ¿verdad? sí, mi mamá se ha pedido a Vieira pues ahí está, eres Gardenia Vieira ya, olvídate y pego y te queda hermoso nombre por la hermosa mujer es mi tercer nombre y mi segundo apellido Gardenia Vieira y fue María de Lourdes la que me bautizó como Gardenia Vieira pero en realidad hay tantas mujeres que lograron poner la música bien en alto, ¿verdad? sí y qué bonitas se miran vestidas de charras, vestidas de mexicanas, ¿verdad? hay un vestido tuyo que me encanta pareces una diosa con ese vestido wow, el día que te entrevisté qué hermoso vestido un vestido, creo que dorado ah, el dorado el vestido dorado, eso es hermoso eso me lo voy a llevar a usar, ¿qué te parece? ay, te vas a ver bien linda qué lástima que no pude conservar los videos porque, pues, desgraciadamente me cerraron mi página donde tenía esa entrevista tuya la entrevista está en YouTube pero no están las canciones que cantaste ni nada todo se perdió porque, pues, me reportaron me cerraron la página, pero ya aprendí, ahora las bajo luego, luego para tenerlas en mis recuerdos cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes aquí en Estados Unidos trayendo la música de México hasta acá? me siento muy cobijada, aunque no lo crean muy cobijada porque como ya dije, ya lo dijiste también acá me han dado el apoyo que no encontré allá ¿pero no te sientes como que estás un poquito más sin tanta competencia? no, no, no me siento ¿hay mucha competencia aquí también en el estilo ranchero? no, no hay tanta acá es más lo grupero, lo tejano no hay tanto de mariachi, mariachi, no, no hay tanto por eso te digo, ¿te sientes como con menos competencia? más o menos sí porque la música tejana y la música grupera hay grandes cantantes hay personas que si me quito el sombrero con ellos así es así es, pues yo, a mí me encantas a mí me encantas y qué bueno que estés que estés grabando verdad, material nuevo para las presentaciones venideras y ojalá y que llegueras a a cantar ahí en el Brownsville Music Legacy World y ahorita ya pues estás tú aceptando la invitación que te estamos haciendo para el 23 de febrero aquí en Houston, Texas en la primera alfombra dorada muchas gracias por la invitación y no sé no sé cuáles canciones vas a tener y más adelante vamos a estar en contacto para estar dando aquí a nuestro público todos los pormenores todas esas esas hermosas canciones que nos vas a interpretar este, pues estamos al 16 de de septiembre día de la independencia mexicana ¡Wua! ¡Riva México! ¿Un grito? Yeah Yo no sé si va bien Bueno Guístatelo El grito mexicano es ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Arre! ¡Ahhh! ¡Chantanos un pedacito aquí en vivo de de alguna canción para que la gente para que la gente sepa Mario Briones porque Sí, acá está la guitarra del compadito Mario Briones. Para que la gente sepa, esta señora no está siendo invitada a las... Echme la culpa. No está siendo invitada. ¿Te echo la culpa? Pues yo oye, en el compadito Mario, cualquier error eche la culpa. Y estamos en vivo, aquí no hay nada editado ni nada. Así como Cárteles iba saliendo. Aquí vamos a presentar por qué esta señora está siendo nominada aquí en Texas en los eventos que estamos teniendo, ¿verdad? Sí. De reconocimientos. A ver... Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, la ciencia sienta, que me engañaste, aunque nadie te amará igual que yo. Ya estoy de razón, panes preciante. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en ese infierno, encuentres gloria y creó la lube de tu memoria, color y aoie a mí. Diles MA ARÍ should Diles que te pregunté que no te grise Diles que te engañaba ¿Que fui lo peor? Eche a mí la culpa, me lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Que la llave del otro mundo en vez de infierno Tengo en mi gloria y creo que la luna de tu memoria me morre a mí Echale a mí la culpa De lo que pasa ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Wow! Pero ahí me acuerdo yo de alguien, no puedo clavarme mucho con una canción porque luego me reclaman ¿De quién te acordaste, cariño? ¡Ay! ¡Por un amor! ¡Wow! ¿Cómo ven? ¿Nos vamos a vender otra, no? ¡Sí! Ya se explicó ¿Cuál es el tiempo? Si nos dejan, sí, ¿verdad? Para resolver esta situación que no te pongas en los ojos Vámonos con algo de José Enferno ¡Vámonos! Si nos dejan El tiempo es tuyo, tú mandas Sí Si nos dejan Ya nos dejaron De nada, ¿verdad? No, 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 no Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer A un mundo nuevo Yo te amo de noción El nuevo amanecer De hoy día Yo pienso que en mi vida Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rinco Cerca del cielo Si nos dejan Aremos Con las nubes De la herencia Pero Y ahí Juntitos nosotros Cerquita de Dios Será que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Gracias Y ahí nos va a poder Si nos dejan Buscamos un ritmo Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejan Te llevo de la mano Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan 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 Te llevo de la mano Y ahí nos dejan Te llevo de la mano Y ahí nos dejan Si nos dejan No más se reíba El puro llorar Dice que no dormía No más se reíba El puro tomar Fura que el mismo cielo Se estremecía ¡Suscríbete al cielo! Cantaba Cucurru 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 Cucut Quiero una paloma triste Muy de mañana De pacacar A su casita sola Con sus puertitas De par en par Jurar que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía Espera a que regrese La vez mi tiada Como un rabo Para Como un rabo No llores Las piedras jamás Palomas Que van a saber Que van a saber Palomas Yéndole Yéndole Llores Yéndole 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 Gracias Muchas gracias Por estar aquí En sintonía Se me enchina Se me enchina la piel De boca De recuerdos De mis padres Me emocionas A veces Mucha gente Mucha gente Se acuerda De tus padres Todavía Yo por ejemplo No lo conocí Personalmente Pero sí Oí Con los grupos Con los grupos Que A los que presentaba Recuerdo que Una ocasión Estaba Creo que estaba presentando Luchadores también Sí Él era programador De las peleas En el último Así que Traes Traes la semilla Traes la sangre Traes el El recuerdo Y si esa canción La recuerda De tus padres Pues hombre Qué bonito A mí me Me transporta A ayer Me transporta Me gusta mucho Todo lo que haces Y Oíste cantar Me Extraño mucho México Mi familia Mis tíos Mis Mis hermanas Mis primos Mis sobrinos Y escucharte Esas canciones Es como Como volver a A mi niñez Así es Es que la canción Es escrita Pues de los compositores Que hay recuerdos De nuestros abuelos De nuestros padres Y de nuestros hijos Y con la interpretación Que la dama de las rancheras pone Y el acompañamiento De Mario Briones Con esa guitarra Con ese Con ese toque Que le puso La verdad que Gracias a ustedes Los cantantes Como Gardena Están adelante Por músicos Por esos Instrumentos Que los hacen llorar Sí Yo estoy Yo estoy bien agradecida Por el que estás aquí Y quiero darle también Un agradecimiento A Mario Briones Porque Este señor Desde que Desde que nos conocemos Que tuve el gusto De conocerte Siempre me ha apoyado Y muchas gracias Por estar aquí Compartiendo En este día Aquí Acompañando A nuestra querida amiga Gardena Y ahorita estamos esperando Más personajes De la época dorada Porque vamos a tener Un convivio aquí Muy bonito Todos Y bueno Pues aquí Nuestra amiga hermosa Ya nos cantó Varias canciones Para que ustedes Sepan El por qué Ella está siendo nominada A las grandes Celebridad A las grandes Reconocimientos De la De Broadway Music Legacy Awards Y de la época dorada También Gracias por habernos Acompañado Muchas gracias a ustedes Por todos sus consejos Por todo su apoyo Les consejo Pues parece Que me estaba dando Los consejos Pero no sé Si eran buenos o malos Ahorita se los platico A mi novio A ver si le parecen mal Claro que sí Hay una canción Que le gusta mucho A nuestra amiga Ana Y hay una canción Que le gusta mucho A mi esposa Que habla De los pobres Que no De los pobres Que a veces no Pensamos Lo que hacemos Ah es algo Es Es una nueva propuesta También No es No es ranchero Sino Es una Es una canción Pero Este no está Leche Tenemos tiempo Para Claro que sí Aquí le estamos Dando la La bienvenida Aquí A la Perdón Le estamos dando La bienvenida Aquí a la esposa Del presidente De la De la Cuna Musical Que viene a acompañarnos También Viene a ver Sus canciones Y bienvenida sea Por ahí están viniendo Ya a acompañarte Ya a varios Varios de la época Adorada Varios Inmortales Aquí a nuestra Querida amiga Gardelia Miella Bueno Nos va a cantar Otro Otro tema ¿Verdad? Ah Este es un tema Nuevo que les digo Que es de mi esposo Salvador Padilla Bravo Que es Es una canción Como Tendría yo que tocarla aquí Porque No se la he mostrado Al maestro Briones No se la he mostrado A Mario Que me hubiera encantado Pero Él me va a acompañar Otra de Salvador Padilla Pero esta que me está diciendo Salvador Es como un consejo Para que lo analicen Chicos y chicas Que no caigan en la trampa A ver Esta canción ¿Puedo poner un micrófono aquí? Claro que sí A ver Es así Esta canción Les digo Es para que analicen las cosas Antes de que caigan en la trampa Chicos y chicas Van a ver Muchos años de dolor Por ahí creo Pensando solo en placer No te pusiste a pensar Lo que te iba a suceder Te enamoraste de más Sin medir las consecuencias Por un momento no más Muchos años de dolor Tú crees que estoy muy solita Esperando en mi cama Y crees que lloro por tu amor Porque no me siento amada Tu cheque recibí Cuando menos lo esperaba Ahora lo gasto ¿Con quién me dé la gana? Y fíjate Salvador Padilla Que quería hablar contigo De esta situación No me alcanza el cheque No, no me estás dando todo El niño ya creció Toma cerveza Se va con los amigos No me alcanza el cheque Necesito más Es un periodo de trabajar Muchos años de dolor Pensando solo en placer No te pusiste a pensar Lo que te iba a suceder De que menos Te enamoraste de más Sin medir las consecuencias Por un momento no más Muchos años de dolor Tú crees que estoy muy solita Esperando en mi cama Y crees que lloro por tu amor Porque no me siento amada Tu cheque recibí Cuando menos lo esperaba Ahora lo gasto ¿Con quién me dé la gana? Y ya no yo, ¿eh? Síganle trabajando como mucho Para que me manteca a mí Y no me diga que el bebé Tiene 50 años Y que tiene que trabajar Es un bebé No puede trabajar Y este calzado Ya tengo 59 años Pues habiendo tantos plásticos Que se ven en el donde quiera No la pensó No, ¿verdad? No, no Ahora, oren Como burro O lo acuso por la ley Por el cumplimiento de servicio ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Pues muchas gracias Por este Por este Adelar Momentos Que nos tienes la Vamos a pasar aquí Y esta Esta exclusiva Era para Para que la gente supiera Que vas para allá Para los Roswell Music Levas y Awards Así es Para allá El 21 de noviembre Y el 23 de febrero Aquí en la La alfombra dorada De Houston, Texas Gracias, de veras La cual ya Ya se comprometiste A cantar más allá Una vez La última La última A ver, vamos con la última Ah, esta Esta canción Que le gustan Esta se llama Los Camrichos Es una canción También De mi esposo Que como le grito No le grito Lo estoy educando No le pego Lo corrijo Y no, no dejo Que haga lo que quiero Porque depende de mí Todos tus caprichos Te los estoy cumpliendo Todos tus periches Te deben pasar Ahí se le ha ido Todos tus deseos Ahora yo lo entiendo Porque tú te vas Porque tú te vas Y a mí me han dicho Que solo me estabas Esos comentarios Nunca los creí Yo lo más te pido Por favor no vuelvas No soportaría una noche más Ahora sí comprendo Lo que me decían Lo que me decían Solo me empezabas Para empezar Para empezar Todos mis caprichos Que los fui cumpliendo Todos mis periches Te dejen pasar Desde la realidad Todos tus deseos Ahora yo lo entiendo Porque tú te vas Ya me había dicho Que solo me estabas Esos comentarios Nunca los creí Yo lo más te grito Por favor no vuelvas No soportaría una noche más ¡Ey! Yo lo más te pido Por favor no vuelvas No soportaría una noche más ¡Bravo! ¡Ey! Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Gardeña Por este momento tan bonito Y esta fue la exclusiva De la señora Gardeña Vieira Quien ha sido nominada A Broadway Music Le da su voz Para el próximo 21 de noviembre Por allá nos vemos Por Broadway Texas Y muchas gracias señora Por estos bonitos momentos Gracias a todos Los que nos estuvieron ahí Atendiendo Dando likes Dando comentarios Y compartiendo este video De la gran cantante mexicana Gardeña Vieira Y bueno Que se la pase muy bonito Con ustedes Su amiga Ludivina Montenegro Desde el estudio De la época dorada De Houston, Texas Gracias Gracias Besos Gracias 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 Gracias